La icónica ceiba que adorna el corazón de Antiguo Cuscatlán padece enfermedades fungosas en su interior y en sus raíces principales. Así lo aseguró la alcaldesa Milagro Navas en conferencia de prensa. Si este árbol se cae sería un caos porque podría botar casas, podría desarmar toda la calle, inclusive nosotros perderíamos la clínica porque se ha detectado que hasta ahí llegan las raíces. O sea, si este árbol se derriba así como está, sería un caos el cual nos tiene bien preocupados. Según Navas, la ministra de Medio Ambiente ya autorizó la tala del histórico árbol, pues presenta un peligro para las personas de la zona cercana al parque central.